¡Pero mientras uno de nosotros esté con vida, la guerra contra el diablo continúa! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Siempre fuerte! ¡Siempre fuerte! ¡No olviden que somos eternos! ¡Al final ganamos nosotros! ¡La presencia del Señor! ¡Aleluya! ¿Cuánto han sentido la presencia del Señor? ¡Amén! Puede gozarse las alabanzas, mi amado, que la presencia de Dios se siente. ¡Aleluya! ¡Santo es el Señor! Abra su Biblia en Primera de Corintios, capítulo 12. ¡Aleluya! Primera de Corintios, capítulo 12, verso 4. ¡En adelante! ¡Aleluya! ¡Santo es el Señor! ¡Pabre, gracias! ¡Pabre, gracias! ¡Aleluya! Me alegra ver a los hermanos sintiendo a Dios, danzando, hablando en lengua, remeneándose porque yo creo en ese poder. ¡Amén! Nuestra pequeña tierra, República Dominicana, aleluya. ¡Nosotros siempre estamos corriendo y sintiendo a Dios! Y eso no es emoción porque también lo hacemos cuando nadie nos está viendo. ¡También lo hacemos en la habitación, en el baño, mientras nos estamos duchando! Sentimos Gavio en cada momento. ¡Cuánto dicen gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Santo es el Señor! Primera de Corintios, capítulo 12, verso 4. ¡En adelante! Soy su hermano y su amigo, Steven Javier Pérez. ¡Y damos gloria a Dios, amados, por esta oportunidad, a nuestro hermano Jonathan. ¡Aleluya! Que así me extiende esta invitación y al junto de sus amados pastores. ¡Amén! Que nos han tratado como príncipe, gloria al Señor. ¡Damos gloria a Dios por ellos y por estos hermanos que están aquí, por la hermana Denise de Atlanta, por nuestra hermana Rod. ¡Aleluya! Que el Señor le bendiga de manera especial a los hermanos de Honduras. Una parte se tuvo que ir nuestro hermano Eliud. ¡Que el Señor le bendiga a ellos! ¡Amén! Y a cada hermano de esta zona del Salvador que se desplaza a escuchar palabras del Señor. ¡Estamos contentos de que puedan estar aquí! ¿Y cuánto dicen gloria a Dios? ¡Aleluya! Mi amada esposa, Ridenia Amador, ya mañana nos vemos, si así Dios lo permite. Hoy terminamos con esta poderosa campaña, pero nos quedamos con deseo de su tierra. Volveremos. ¡Aleluya! Y seguiremos visitando cada rincón, cada estadio de esta grande nación. ¡Amén! ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¡Cuánto dicen gloria a Dios! Dios es un país más que añado a mis oraciones y hermanos más que uno en el Señor. Me alegra ver parte de los que se convirtieron. ¡Aleluya! Estando firme y de pie. Manténganse firme hasta que nos volvamos a ver. Y después que nos veamos, firme también. Firmen el Señor. ¡Amén! ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¡Aleluya! Primera de Corintios, capítulo 12, verso 4, en adelante. Leemos las Escrituras honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¡Amén! ¿Cuánto dicen amén? Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero a cada uno le estaba la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia según el mismo Espíritu. A otros, fe por el mismo Espíritu. Y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu. A otros, el hacer milagros. A otros, profecías. A otros, discernimiento de espíritus. A otros, diversos géneros de lengua. Y a otros, interpretación de lengua. Pero todas estas cosas, las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular, como Él quiere. Amén. Aleluya. Levanta su mano y ore conmigo en esta hora. Dios de los cielos y Padre celestial, te aboramos, te bendecimos. Levanta su mano, que algo puede caer sobre usted. Ya yo vi mucha gente que estaba sintiendo la presencia de Dios. Y más santa, quima. Puede caer la presencia de Dios sobre tu vida. Así que no te descuides. Así que no dejes de adorar a Dios, que Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. Dios de los cielos y Dios de la tierra. A ti sea dada la gloria. A ti sea dada la honra, Señor. Padre, yo te pido que te muevas con autoridad. Que te muevas con gloria. Rompe cadenas, que en esta hora avergüenza al diablo. Neutraliza toda fuerza de las tinieblas, Dios de los cielos. Ahora, todos los que hacen guerra. Todos los que se levantan. Sabía que el nombre de Jesús se ha golpeado. Dios de los cielos, yo te pido en esta hora que sea tu presencia moviéndose, Dios. Para gloria y honra de tu nombre. Muévete, Dios, con autoridad. Amuévete, Espíritu Santo, para gloria. Y honra de tu nombre. Gloria al Señor. Hoy yo te pido, Dios, que descienda tu espíritu. Padre, que descienda tu espíritu santo. Hoy yo te pido, Dios, que tu gloria se mueva. Que se mueva más, aleluya, mayor que ayer. Que se mueva de una manera poderosa. Llena las vasijas. Llena las vidas, Señor. Señor, hebra, va, sanda, quima. Llena las vidas, Señor, ahora. Alguien puede adorar la gloria del Señor aquí todavía. Alguien puede abrir su boca y adorarle. Alguien puede abrir su boca y decir, gloria a Dios. Espíritu Santo, mi alma te abora. Espíritu Santo, mi alma te da gloria. Abre esa boca, mi amado. A que hay gente llena de la autoridad de Dios. A que hay gente llena del poder de Dios. Abre esa boca y dale gloria. Exalta al Señor. Dale gloria al Todopoderoso. Dale gloria al Rey de Reyes que Él la merece por siempre. Espíritu Santo, muévete, gloríficate, Dios, en este lugar. Gloríficate, Espíritu Santo, gloríficate, Espíritu Santo, gloríficate, Espíritu Santo, gloríficate, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, quebranta a los altares, quebranta a los diablos, quebranta a los demonios. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Con vida. Gloria al Señor. Aleluya. Santo es el Señor, Dios Todopoderoso. Aleluya. Santo es el Señor. ¿Cuántos están aquí todavía? Diga conmigo en el mismo espíritu. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Amén. Yo predicaba con el tema, tengo el Espíritu de Dios y hoy el Eterno me sigue instando a hablar. Aleluya. De ese Espíritu. Quiero predicar con el tema en el mismo Espíritu. ¿Cuánto dicen gloria a Dios aquí? ¿Cuánto dicen gloria a Dios aquí? ¿Cuánto dicen gloria a Dios aquí? Aleluya. Aleluya. Santo es el Señor. Escúchame, amados, queridos amigos y hermanos que están aquí. Gloria al Señor. Aleluya. Según he visto, hay algunos hermanos que son estáticos y quietos, pero hay otros que sienten a Dios. Hay otros que no les importa. Bendito sea el nombre del Señor. Que personas le estén viendo. No les importa. Aleluya. Lo que otros puedan decir o simplemente señalar. Hay personas que conocen a Dios y conocieron a Dios en profundidades. Gente que conoció a Dios a nivel de revelaciones profundas. Gente que ha conocido el tener sueños y teniendo sueños y profecías y revelaciones, la han visto manifestarse y la han visto cumplirse. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Aleluya. Cada uno de esos hermanos que conoce a Dios, nadie puede callarlo. Por ejemplo, cuando yo digo tengo una visión, he visto un ángel o he visto un demonio. Yo no digo esto para que la gente me crea. ¿Sabe por qué? Porque yo mismo me creo. Yo sé lo que vi. Y hay personas que a veces dudan de ellos y son los que comienzan a decir algo para que la gente le crea. Y yo aprendí algo. Cuando Dios me muestra algo, a mí no me importa quién me crea. Aleluya. Yo sé lo que vi y yo sé lo que vivo. Yo sé cuál es el Dios que me llamó. Aleluya. Algunos hermanos pueden tirtarnos de emocionados y pueden tirtarnos de personas tal vez que somos alborotadores o que simplemente somos emocionados. Pero ¿sabes qué, mi amado? Hay algo que yo quiero enseñar. Anoche yo le decía al pastor, aleluya, yo creo en esto. Y sé que Dios es real por una sola cosa. Es que yo no siento a Dios solamente en la iglesia. Es que yo no siento a Dios solamente cuando estoy en el templo. Yo siento a Dios aún es cuando estoy en la habitación. Yo siento a Dios aún cuando estoy en el baño. Yo siento a Dios aún caminando. ¿Cuánto dicen gloria a Dios aquí? Aleluya. Y cuando yo siento a Dios, mis queridos hermanos. Aleluya, mi cuerpo tiene que estremecerse. Mis manos tienen que moverse. Tengo que estar de pie. Tengo que decir gloria a Dios. O tengo que tirar algún, aleluya, algún grito de guerra. Porque mi cuerpo no puede resistir la presencia de Dios. Están aquí todavía. Yo creo que hoy estoy hablando con una gente que conoce lo que es la presencia de Dios. Llama. ¿Y por qué lo creo? Porque vi hermanos que recibían poder de Dios en medio de las alabanzas. Y yo creo que hoy la gente que Dios trajo para acá son gente que están en el mismo espíritu. Gente que conocen a Dios. Abra la boca y amor y a Dios. Los angustiadores que se queden en la casa. La gente que no cree en la gloria de Dios que se queden en casa. Pero los que conocen la gloria y los que conocen la presencia de Dios. A eso no los calle el diablo. A eso no los callan los demonios. A eso no los calle el infierno. Alabe. Alabe a Dios si puede. Isamaya. Yo siento la gloria de Dios. Siento una atmósfera como preparada en esta hora. Siento una atmósfera como preparada para la adoración. Alguien que diga gloria. Alguien que diga te amo Señor. Alguien que diga mi alma. Te adora a Dios. Sama. Se prendió un hombre allá atrás. Solo te estoy diciendo. Aquí hay algo poderoso que está sucediendo. Yo siento cosas espirituales que están cayendo aquí. Y hoy es porque estamos en el mismo espíritu. Abre la boca y amor a Dios. Estamos en el mismo espíritu. Hasta hay gente que no importa que el que esté a su lado no adore. Ellos dijeron hoy yo voy a adorarle. Hoy yo voy a adorar a Dios. Abre tu boca. Abre tu boca y dale gloria a Dios. Abre tu boca y dale gloria. Esa manama rabasanda kimasoa. Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. Dios mi alma te adora. Urramasanda kimas. Porque quiero predicar en el mismo espíritu. Aleluya. Porque la gente. Gloria a Dios. Los leones no pueden andar con hienas. Son leones con leones. Tú tienes que juntarte con personas que tengan revelaciones. Gente que no apague lo que Dios te... Yo siento una brisa poderosa. Yo siento que los ángeles están... Te digo que aquí hay algo fuerte mi amado. Te digo que Dios viene a respaldar a su guerrero en este día. Abre la boca y amor a Dios si puede. Abre la boca y da... Hasta hay gente que anda con ángeles. Dios mío. Ayer había más personas. Pero hoy hay más ángeles. Hoy hay más guerreros. Se iba ahí a malo. Dios mío. Pero qué es esto. Hoy hay más guerreros. Ayer había más hermanos. Pero hoy hay más soldados. ¿Alguien entiende lo que se está hablando aquí? Alábalos. Alábalos. Dios mío. Siento el poder de Dios. Se está metiendo Dios a la derecha. Se está metiendo Dios allá atrás. Se iba. Si previa mi luelo anual. Si hay alguien que no puede amorar. Déjalo quieto. Adórale tú. Adórale. Llama. Ale. Abre esa boca mi amado. Uf. Sanda. Dios mío. Ahora entiendo por qué tú me pones a hablar. Hablar del espíritu. Es que hoy hay regalos. Hoy se van a activar el ministerio. Hoy hay diversidad de dones. Hoy hay diversidad de ministerios. Hoy hay diversidad de operaciones. Dios mío. ¿Qué es esto? Yo siento la gloria de Dios. Yo no sé si estamos en vestida. Pero estoy viendo una escalera. De ángeles que suben. Y ángeles que bajan. Llama a tus ángeles. Que yo voy a llamar a los míos. Se amarra batalla. Llámalo ahora. Llama a tu ejército. Llama al ejército de la luz. Llama al ejército que viene de arriba. Llámele. Llama. Abre cuántos guerreros. Adórale. Adórale. Se metió Dios. Se metió Dios. Se metió el poder de Dios. Se metió mío. No tengo ni tres minutos predicando el cierto poder. Siento que se metió Dios a la derecha. Se metió Dios a la izquierda. Se prendieron las mujeres del velo. Prepárate. Pueden llegar los ángeles. Aquí hay señal de autoridad. Salama. Abre la boca y ador a Dios. Dios mío. Abre tus ojos espirituales. Que hoy se activan los dones. Hoy se activan los ministerios. Y de esa anciana ya está sintiendo a Dios. Sama. Hoy se cae Sama. Aquel gente que va a hablar lengua hoy. Nunca lo ha hablado. Hoy hay bautizo en el Espíritu Santo. Y fuego. 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 Fuego de Dios. Fuego. Desciende Espíritu Santo. Desciende. 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 Decía. Ahí está Dios quebrantando vida. Ahí está Dios quebrantando vida. Ahí está Dios quebrantando corazones. Ushamaya. Maquima. Si a tu lado hay alguien que no puede adorar. Déjalo quieto. Es que hay gente que no tienen dones. Es que hay gente que no se mueve para que Dios lo use. Adórale tú que hoy Dios señaló la actividad. Hoy Dios dijo yo señalo mi guerrero. Esa unción me gusta. Yo hice silencio para ver si era genuino lo que aquí había. Pero hay gente que no deja de adorar al avión. Que yo me calle. Parece que están sintiendo el poder de Dios. Dios mío. ¿Qué es esto? Estoy viendo cabeza prendida en fuego. Y cuando yo digo que veo es porque veo. Hoy hay diversidad de dones que aquí yo no sé cuáles son los que hablan en lengua. No te ves que callar de los ministerios y concilios. Que no aceptan el derramamiento. Pero el espíritu. ¡Sama! ¡A ver! Dios mío. ¿Qué es esto? Todavía hay poder de Dios en el Salvador. Abre la boca y ahora salva a tu nación. Salva a tu nación. Vuelve a meterle fuego por las cuatro esquinas. Vuelve a darle fuego por los cuatro rincones. Ripa, belia, mi alua. Los veinte mil kilómetros que tiene el Salvador. Hay que meterle fuego. ¡Fuego! Abre la boca y ahora salva a Dios. Abre la boca y ahora salva. Yo siento poder. Yo siento poder de Dios. Yo siento poder. Yo siento llama de Dios. Alábalo. Alábalo que yo venía a predicar pero se metió Dios. Alábalo que yo venía a hablar del Eterno. Es que estamos en el mismo espíritu. Es que estamos en el mismo espíritu. Hay gente que misma gozarse. Siento alguien en el espíritu diciendo hoy al diablo. Ya yo me cansé de aguantar de golpes. Ya yo me cansé de estar sentado en una silla. Prepárate que me levanto. Prepárate que vuelvo a la línea de batalla. Ahora se activan los ministerios. Se activan ahora los ministerios. Se activan. Gente que está diciendo me cansé de estar en una silla. Me cansé de gozarme con otros. Hoy voy a hacer guerra. Hoy voy a adorar. Hoy me voy a defender. Yo sentí la llegada de los ángeles, mi amado. Yo sé. Yo sé dónde ellos que están. Yo sentí la llegada de los ángeles. Aba, sanda, quima, soma. Yo sentí la llegada de los ángeles, mi amado. Abre la boca y dale gloria a Dios. Anda, raba, quima, samaya. Abre la boca y amor a Dios. Abre la boca. Él está aquí y no se quiere ir. Él está aquí. Él está aquí. Él está aquí. Y no se quiere ir. Dios mío, ¿qué es esto? Señales sobre el cielo. Y el resplandor fue como una luz. Rayos brillantes salían de sus manos. Y ahí estaba. Ahí estaba. Ahí estaba su poder. El resplandor fue como una luz. Aba, raba, sanda, quima. Ay, mira ese guerrero solo allá atrás. Ese está cuartelando la zona. Ese está diciendo que es el territorio de la iglesia. Alezca a este diablo. Alezca a este demonio. Si alejan los demonios, se van ahora. Se va, se va. Se va, se va. Se va. Poder de Dios. 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 Y yo lo siento corriendo. Es el mismo espíritu. Abre la boca y adora a Dios. Amaya. Si tú sientes a Dios hablando en lengua. Y yo lo siento de rodillas. Es el mismo espíritu. Gloria a Dios. No me critique porque siento a Dios de forma diferente. Ay, 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 ay. Shama. Siento un resplandor que está en este lugar. Siento un resplandor que está en este lugar trayendo fuerzas nuevas. Siento un resplandor que está trayendo fuerzas nuevas aquí. Mi fe ni a ti a. E ti muy baileja. Tive ni a ti. Mi fe ni a ti. Pui, tu, 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 tu. Mi fuerte y siempre. Pui, tu, 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 tu. Si. Se pripio. Pui, tu, 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 tu. Siempre. Udari. Udari. Se vimo. Udari. Udari. Libre. Use. Udari. Si. Previmo. Dile. Udari. Previmo. Usele. Sera viva. Shama. Dios mío, yo siento poder. Shama. El que no siente a Dios está muerto. El que no siente a Dios no tiene vida. El que no siente a Dios está muerto. Oh. Va, 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 shaka, vanda. Shaka, va, 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 shanda, quima. Va, estoy viendo cómo están derramando aceite sobre el rum. Mírame, Hashem, Diakira, Manuá. Y rabia, mi destrevia, mi ley, se tendia, mi ley, la jana. Ay, no tengo que echarle aceite del cuerno que traigo en mi cuello. Rima, me revezando ahí la maiza. Estoy viendo aceite. Estoy viendo aceite. El yugo se pudre. Hay aceite nuevo. Shema. Hay nueva unción. Dios mío, ¿qué es esto? Hay nueva unción. Ahora. Ahora. No es tiempo de lágrimas. No es tiempo de llorar. Es tiempo de decir la guerra contra el diablo. ¡Continúa! Madre, gracias. Hace rato que yo quiero acabar, pero es que siento algo poderoso, ¿sabes? Hace rato que quiero seguir, pero es que siento algo poderoso. Sé que Dios que está haciendo cosas grandes. Aquí, si yo soy varón de Dios, las enfermedades caerán por tierra, sepa tú y la caerán por tierra ahora. No importa el nombre, no importa cómo se llame. El que vino hoy, el que vino hoy recibe sanidad. ¡Ahora! Oh, Padre, no tengo nada que te pueda sorprender, no tengo nada, Dios, que te pueda sorprender. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Por eso recibe mi adoración. ¡Aleluya! Denle un fuerte aplauso al Señor con vida. Dígale, recibe la gloria, recibe la gloria, recibe la gloria. ¿Cuántos sienten la atmósfera de Dios? Dígame si soy yo que lo siento. ¿Se siente la atmósfera de Dios? ¿Aquí yo soy yo solo que lo siento? ¡Sama! ¡Padre, te amo! ¡Siéntese, mi amado! Déjeme ver si puedo hablar de Dios unos minutos. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias. Aquí está el Espíritu de Dios quebrantando vida, quebrantando corazón. Hay gente que en su espíritu está cantando una alabanza que dice, dame un nuevo corazón. Un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un corazón limpio, limpio, limpio. Gracias, Señor. Gracias. Oh, gracias, Espíritu Santo. Cuando dicen gloria a Dios. Aleluya. La Biblia dice, hay diversidad de dones. Pero el Espíritu es el mismo. Aquí hay gente que no estudiaron. Aquí hay gente que no se hicieron profesionales, mi amado. Pero ¿sabe qué? Dios le ha adoptado de sabiduría. Dios lo ha capacitado para que prediquen su palabra. Y eso es un don. La gente que lo oye predicar y hablar de Dios dice, wow, es que está capacitado. Es un hombre de Dios. Es un hombre lleno de conocimiento. No, es que hay un don de sabiduría. Y ese don es un regalo. La palabra don en griego, lo que significa estádiva. Lo que significa es regalo. ¿Están aquí todavía? Hay gente que tiene don de ciencia. ¿Qué es el don de ciencia? Que con tocar a un hermano pueden sentir la guerra que el hermano está sintiendo. Que Dios le revele el pasado de una persona. Que Dios le revele el presente. Y aún lo que ha de venir. Empresagios y augurios futuros. ¿Están aquí todavía o no? Aleluya. Esto es un don que viene desde arriba. Así fue tocado por Aleluya Salomón. Con un don de sabiduría que no se hallaba en toda la tierra. Así que no importa que tú hayas sido del burgo o de la calle. O que tengas una saciandad notada ante cualquier persona. Hoy lo que importa es que el Espíritu de Dios está sobre ti. Y Él es el Espíritu de sabiduría. Él es el Espíritu de conocimiento. Y hoy está sobre la iglesia. Aquí hay gente que están pidiendo conocimiento para predicar. Gente que dice tengo miedo a hablar porque soy golpe en palabras. Y por esa torpeza es que Dios te quiere usar. Para que la gloria sea de Él y no tuya. Para que cuando la gente te vea predicar. Diga es Dios que está en Él. Alábalo. Porque creo en el poder y en la manifestación de Dios. Porque conocí personas que no saben leer, Jonathan. Pero leen la Biblia. Oiga eso. Usted le da un libro en periódico y no lo leen. Pero usted le da la Biblia y saben leerlo. Eso no puede ser normal. Se llama don de sabiduría. Alaba la gloria. Es Dios quien revele. Dios quien enseña. Están aquí. Yo creo que Dios puede entregar eso y más. Yo creo que Dios puede entregar eso y más. Alábalo. Y es el mismo Espíritu. Hay gente que lee un versículo. Y de un solo versículo los que lean. Pueden predicar hasta viejas mensajes. Porque tienen un espíritu de sabiduría. Y es el mismo Espíritu. Y hay otros que tal vez no saben predicar bien. Pero nadie ora como ellas. Nadie exclama como ellas. Cuando se inclinan a Dios. Dios las escucha. Y es el mismo Espíritu. Abre la boca y abora a Dios. ¿Sabe por qué se ha metido conflicto en las iglesias? Yo siento revelación aquí. ¿Sabe por qué se ha metido conflicto en las iglesias? Porque todos tenemos ser el mismo cuerpo. Y un cuerpo. Aleluya. Aquí nadie es el cuerpo de Cristo. Aquí todos conformamos el cuerpo de Cristo. No todos tenemos la misma función. Así que no critica al hermano tuyo. Porque no predica. Como el varón de República Dominicana. Él tiene su ministerio. Y el Espíritu es el mismo. Abre la boca y abora a Dios. Si tú hablas lengua y el otro no hable. No critica al que habla. Ni al que no habla. No critica al que no habla. Porque es el mismo Espíritu. Y estos son regalos. Ahora. ¿Qué dice el texto? El texto dice que Dios entregó regalos a la iglesia. ¿Para qué? Para la perfección de la iglesia. O sea que los dones tú debes usarlos. No como Sansón. ¿Qué hizo Sansón? A Sansón se le dio una fuerza. Y la fuerza él la utilizaba para enamorar mujeres. Se casó como tres peces. Muy bandido. Levantaba piedras gigantes para que las filisteas lo vean. Las fuerzas que tenía. Y hoy me he dado cuenta que hay muchos ministerios. Y ministros que si están predicando. Si están en una ficha la mayoría. Lo que le gusta es el figureo. Lo que le gusta es que le vean. Aleluya. Y los dones no es para que tú brilles. Para que Cristo brille en ti. Los dones no es para que tú te vean a ti. Es para que vean a Jesús. ¿Hay alguien que está de acuerdo conmigo aquí o no? Cuando tú sientas que quieres hacer algo para que la gente te vea. Muere a eso. Detente. Que los dones son para la perfección de la iglesia. Tiene don de sabiduría. Enseña. Tiene don de revelación. Habla la palabra. Tiene don de hablar en lengua. Suéltalo. Edifica la iglesia. Y si no hay quien interprete. Habla para ti. Aquí había gente que mientras yo predicaba estaba hablando en lengua. ¿Por qué no hacemos lo que dice Pablo? Que nos callemos. Porque no hay una algarabía. Lo que el que está hablando en lengua no puede, aleluya, asturdir al que está predicando. Pero como hoy gozamos con algo que Pablo no gozaba. Que son autoparlantes. Aunque yo esté predicando y usted hable en lengua, usted no interfiere. Por eso a mí me gusta que mientras yo predico la gente sienta Dios. Porque yo puedo seguir predicando gracias a los equipos. Ya no es como antes que el que hablaba en lengua tenía que callarse. Porque el predicador no se oía. Ahora yo predico y tú puedes hablar en lengua. Mientras yo predico, tu espíritu me dice. Es así, tenemos que levantarnos. Es así, tenemos que hacer la voluntad de Dios. Acá hay gente que estaba hablando en lengua. Y se estaba poniendo a cuenta con Dios. Abre la boca y ahora papá si puedes. El que habla en lengua, el que ora en lengua, habla misterio con el eterno. Y que son misterio, cosa que tu carne no sabe. Cosa que nada más conoce tu espíritu y Dios. Que así se conocen. El espíritu tuyo conoce al eterno. Por eso tú tienes la facultad de buscar a Dios. A ti no te sorprende que tú eres cristiano habiendo tantos impíos. Tantos pandilleros. Tantas cosas malas. Que se mueven porque Dios te escogió a ti. ¿Quién tú eres para que Dios te haya llamado? Es el espíritu tuyo que conoce a Dios. Porque tu espíritu vino de Dios. Y a Dios le plazó salvarte. Y por eso se reveló y te llamó. Y a los que antes conoció los llamó. Y por eso tú acudiste el llamado. Nadie que escuche la palabra de Dios y no lo siga. Puede decir que pertenece al reino. Los que son del reino son los que siguen su voz. Los que oyen su palabra y la siguen. Y la Biblia señala. Habla de interpretación de lengua. Sé que muchos ministros de aquí y hermanos. Siguen el canal por el cual siempre estoy predicando. Y han visto a mi compañera del ministerio. La que interpreta lengua. Alabanza al Cordero. Yo creo en la interpretación de lengua. Y si hay algún teólogo que me va a ver. O por YouTube está aquí. Y cree que nuestras lenguas no son verdaderas. Porque los que hablaron en Hechos capítulo 2 fueron glosalías. O sea fueron idiomas humanos. Mi amado mírenme lo que yo le voy a decir algo. Yo estaba en actividades. Donde nadie ha podido sacar demonios. Yo solamente me le he acercado. Y he hablado una lengua y el demonio se ha ido. Alabanza al Cordero. Escúcheme bien. Yo he visto a Dios hablarme. Interpretar palabras. Yo le mandé una nota de voz en lengua. A un joven Aleluya de Nicaragua. Que estaba pasando por un proceso. Y le mandamos la interpretación. De todo lo que él estaba viviendo. ¿Cómo yo voy a negar? Algo que veo en evidencia viva. Lo que pasa es que la gente quiere apagar los dones. La gente quiere sacar el poder de Dios de las iglesias. Y no se lo vamos a permitir al diablo. Tú eres responsable de avivar. El fuego del don de Dios que hay en ti. Avívalo y no te ve que morir. Tú puedes ser la próxima que hable lengua. Tú puedes ser el próximo que la interprete. No te calles. Que hay ministerios y dones poderosos. Creo en eso. Creo en que Dios habla. Creo en que Dios revela. ¿Cuántos están aquí todavía? Porque lo ha hecho. Lo que pasa es que la gente solamente está esperando que un predicador es por ellos. Ahorita de seguro cuando acabe de predicar muchas personas van a querer ores por mí. No se trata de que el predicador es por ti. Se trata de que tú aprendas que a vivir una vida de oración. Que aprendas a tener dominio propio. Que cuando no hay ganas y a tu alrededor que ores por ti. Tú levantes la mano y digas recibe fuerza. Que hemos llegado hasta aquí con la ayuda de Dios. Abre la boca y adora. Hay gente que sabe que si fuera por hermano estuviéramos descarriados. Hay gente que sabe que si fuera por pastores estuviéramos descarriados. A veces ni Steve, ni el anciano, ni Belsa, ni tu patola aparecen. Y es que Dios que está siendo fuerte. Digo, tú no has visto a los niños cuando están aprendiendo a caminar. Que los papás los sueltan. Déjalo que se caiga. Déjalo que se pare. Que aprenda a caminar. Esto es lo que Dios hace contigo. Te deja que camine aunque te caigas. Te deja que camines aunque revales. Lo que quieres que tú aprendas a caminar. Sin que alguien te agarre de la mano. Muchos que andan como niños. Como niños que si no he agarrado no caminan. Evangélicos que están como carretillas. No sé si se entiende la palabra carretilla aquí. Andan como carretillas que hay que reempujarlos. Hay que empujarlos. Adora, alaba a Dios. Levanta la mano, baja la mano, sube un pie, sacúdete, habla lengua. No, esos cristianos no son auténticos. El cristiano que de verdad nada más con la palabra se activa. ¿Están aquí todavía? El cristiano. El cristiano que de verdad solamente con la palabra que viene del cielo. Él tiene como adorar a Dios. Hay otro evangélico que no, que hay que remolcarlo. Hay que irlo a buscar a la iglesia. Hay que estar tirándole por whatsapp. Esos cristianos un día se van a descarrear y nadie lo va a impedir. ¿Por qué? Porque el evangelio no depende de que alguien te empuje. El evangelio se trata del que te guía. Toda verdad y a toda justicia. Y su nombre es el Espíritu Santo de Dios. Ese es el que te guía. Si tú no puedes, aleluya, aclámale a Él. Que Él prometió estar contigo. Padre, gracias. Remanzoa. Y la Biblia dice diversidad. Hay diversidad de dones. Significa que tú puedes hablar el lenguaje y interpretar. Significa que tú puedes tener sabiduría y yo espíritu de poder. El varón puede enseñar muy bien, pero yo puedo tener poder sobre los demonios. Poder sobre la aluya, sobre cualquier enfermedad. Y eso no quiere decir que el varón sea más de Dios que yo. O yo sea más de Dios que el varón. Se trata de que es el mismo espíritu que nos está usando en diferentes áreas. Y a veces no es bueno que Dios te dé mucho. Porque al que mucho se le va, se le va a demandar mucho. Jalábalo. Y mientras más tú tienes, más daques con los demonios vas a tener. Abre la boca y adora a Dios. Aquí hay gente que no sabe que es su guerra. Es porque aunque ellos no saben que están llenos de Dios. Hay una parte que Dios le ha entregado. Que el diablo se la quiere arrebatar. Pero haga así conmigo. Haga así. Haga así conmigo. No te pertenece, diablo. Eso no te pertenece. Gloria a Dios. No tenés que quitar la viva que Dios te ha dado. No tenés que quitar los regalos. Diversidad. En griego es variación. O sea, hay variedades. Y muchos hermanos se sienten mal. Por ejemplo, yo me siento mal, pero de la buena manera es que yo quisiera cantar como canta este pastor de aquí. El pastor Giovanni. Yo quisiera tener una voz así, pero no me tocó. No vino en mi paquete. En mi paquete nada más vino a predicar y bocear. Abre la boca y abora a papá si puede. Hay alguien aquí que puede aborar a Dios. Entonces yo no puedo desenfocar mi ministerio, que es predicar. Por querer alcanzar el ministerio del pastor. Aleluya. Que él predica y también canta. A mí no me tocó, gloria a Dios, cantar. Bueno, me voy a deshagar lo que yo se hace. ¿En qué? Predicar la palabra. Dale duro al diablo. Ven de los altares. El pastor vino, suavizó el ambiente con la alabanza. Y ahora entre yo, dale palo al diablo. Ese que el ministerio. Él canta y yo predico. Pero es el mismo espíritu. Abre la boca y abora. Tú cantas y yo predico. Tú hablas lengua y yo interpreto. Tú enseñas. Yo reprendo. Pero es el mismo espíritu. No estamos divididos. No somos más o menos de Dios. Es el mismo espíritu. ¿Quién entiende eso? No te sientas mal. Digo, porque tú no. No, no, no. Porque tú no sabes predicar. Olvídate de eso. No, no. Es lo que te toca. ¿Qué te toca? Ahora, hay gente que no sabe. Es que yo no sé cuál es mi ministerio. Porque tú pareces un hipopótamo. Sentado tú pareces un cocodrilo. Un tiranosaurio resentado en una silla. Aburrío. Con la cara como si fuera una pupusa. Abre la boca y abora Dios si puede. Tiene que cambiar ese estilo de ánimo. ¿Hay alguien aquí que puede aborar a Dios? A Dios le cae mal la gente doble ánimo. Que un día está prendido y otro día está apagado. A aquel que está prendido o no apagamos. ¡Sama! ¡Wow! A aquel que está envuelto o no apagamos. Pero no podemos estar un día bien y otro día mal. No podemos estar un día en guerra y otro día no. Tenemos que estar todos los días plantados. A donde el capitán no vea. ¡Alaba! Y dice... Hay diversidad de ministerios. Diversidad significa variación. Hay variedades de ministerios. Pero hay un problema. Él mismo constituyó los ministerios. Pastores. Maestros. Evangelistas. Aleluya. Profetas. Y apóstoles. Él lo constituyó. Pero hay algo, varón. Ayer te vi. Y te vi que lo hiciste hoy también. ¿El qué? Ayer llegaste. Y aunque llegaste un poquito tarde por el tránsito. Por lo que sea. Comenzaste a secarme el sudor. Y la gente seguro te miraba. ¿Y qué se creeste? ¿Qué hace? Al avance al cordero. Te voy a decir lo que significa ministerio. ¡Mía y santa, quima! Y hoy lo vi que mientras el pastor Giovanni. Aleluya. Cantaba. También venía. Y le secaba el sudor. Y yo decía... ¡Oh! No solamente me lo secó a mí porque yo era el predicador. Sino que también, aunque él no conoce al pastor, también le secó. Significa que el varón no anda buscando cámaras. El varón está sirviendo. ¿Sabe qué significa ministerio en griego? Servicio. Abre la boca y adora. Y hay gente que quiere ministerio pero no le gusta servir. No le gusta ser mandado. No se quedan a cargar bocinas. No se quedan a llevar sillas. No se quedan a comprar agua. Abre la boca y adora. Y adiós. Si lo mandan a Aleluya. A un mandado van peleando el camino entero. Van con la cara arrugada. A Aleluya crujiendo los dientes. ¡Ministerio de Servicio! ¿Y? ¿Por qué yo pude verlo? Ah, no. Le estaba secando el sudor al predicador. No, no. Pero también se lo secó al pastor Giovanni mientras cantaba. Se llama Servicio. Está el presto. ¿Tú quieres que Dios te use? Silve. ¿Cuál es el ministerio más grande? Aleluya. El del pastor. No. El de apóstoles. ¿Qué pastor de pastores? No. El de profeta. El que anuncia los augurios y presagios. Las premoniciones. No. El maestro. El que purga la iglesia. No. ¿Cuál es? Bueno, no te voy a decir que es el de servicio. Porque yo no lo he leído en la Biblia. Que es que sea el de servicio. Ahora yo te voy a decir un texto que me hace creer que sea ese. ¿Cuál es? Bueno, en los últimos tiempos. Cuando Cristo vea. Dice que pondrá dos grupos. Te amo. Uno a la izquierda. Y otro a la derecha. Y a los que están a la izquierda dicen. Apártense de mí. Maldito. El fuego eterno. Hacedores de maldad. Y los que están a la derecha les viene una palabra. ¿Cuál es la palabra que le dicen? Vengan a mí buenos pastores. Vengan a mí buenos evangelistas. Vengan a mí buenos profetas. No. Dice. Vengan a mí. Buen siervo. Al lugar. El reino de los cielos no es para pastores. El reino de los cielos no es para evangelistas. El reino de los cielos no es para profetas. El reino de los cielos es para gente que sirve. Abre la boca y adora a Dios si puede. El reino de los cielos es para gente que sirve. ¿Están aquí todavía? Si usted no está dispuesto a servir. No proclame ministerio. Si usted no está dispuesto a servir. No proclame ministerio. Aleluya. Eso significa. O sea que el pastor. Ministerio del pastor. No significa jefe de la iglesia. Significa el que sirve a la iglesia. Por eso Cristo le limpió. Aleluya. Los pies. Lavó los pies a sus discípulos. Y Pedro como él era el servidor. Él dijo déjame no, 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 no puedo. Y Cristo le dijo déjame limpiarte. Cuando usted sirve usted salva su vida y salva otras vidas. Cuando Dios te ve sirviendo. Aleluya. Te aleja de algo que la aborrece. Que se llama soberbia. Que se llama arrogancia. Dios deja que los cultivos y arrogantes caigan. ¿Sabe por qué? Porque Dios los quiere ver lejos a esa gente. Y antes de la caída viene el altive de espíritu. ¿Están aquí o no todavía? Entonces aquí donde te tocó servir. Aquí te tocó servir en la alabanza. Te tocó servir cargando, limpiando la iglesia, cargando una silla. No te avergüences por eso. Ese es un ministerio. Yo tengo mucho que no limpio la iglesia. No porque subí de rango. No porque ya soy predicador. No. Sino que mi tiempo es muy poco. Y aunque yo no pueda hacer lo que antes hacía. No significa que cambie. Significa que Dios me tiene en una posición. Aleluya. Y no significa que sea mayor. Porque voy a decir algo que poca gente va a entender aquí. Esto solamente pueden saber los gentes que es espiritual y que hace la cosa con amor. Antes cuando yo limpiaba el templo. Yo sentía la gloria de Dios mientras limpiaba la silla. Y yo sentía la presencia de Dios. Y a veces comenzaba a saltar. Dejaba de suapear el piso. Acá manchama. Usted no sabe la bendición que hay cuando tú haces algo. Con amor para Dios. Hay un texto en Corintios que nadie entiende que dice. Aleluya. La ciencia acabará. La profecía acabará. Cesarán las lenguas. Cesarán los misterios. Y solamente quedará lo perfecto. Y cuando venga lo perfecto. Vamos a ver quién hacía la cosa por amor. Porque lo único es que va a quedar el amor. Porque hay gente que tomó el ministerio para buscar chavos. Para buscar centavos. Para buscar dólares. Hay gente que tomó el ministerio para buscar fama. Para ser reconocido. Y ahora lo vemos predicando. Y no sabemos si es por amor. O por el dinero. No sabemos si es por amor. O por la gente que lo sigue. Pero va a llegar un día donde todo eso se va a quitar. Y la gente se va a quedar desnudo. Y los que lo hagan por amor estarán ahí. Y los que lo hagan por amor estarán de pie. Y los que lo hacen por amor estarán dignos. Y asco. ¡Aleluya! 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 Pregúntale al que está a tu lado. ¿Por qué tú lo estás haciendo? Dile. Pregúntale al que... Hay gente que no le pregunto. Pregúntale, Gloria a Dios. Para no mandarle una pedrabe de aquí. Pregúntale al que esté a su lado. Y dígale. ¿Tú lo estás haciendo por amor? ¿Sí o no? Cuando venga lo perfecto. Cuando venga Cristo. Ahí se va a dar cuenta quién es quién. Allí en Dominicala se canta un coro que dice. Cuando Jehová mueva la mata se va a saber quién es quién. ¿Y por qué? Ah, yo vi que aquí hay mango. Cuando los mangoes están maduros que usted se sube arriba. Que hace así. Tú el que está maduro va para abajo. Así mismo decimos en Dominicana. Cuando Jehová se sube en la mata. Que sacuda la iglesia. Abre la boca y abora a Dios. Se va a saber quién es quién. Se va a saber cuál es zona. La gente de mi amor. La gente que me sigue. Aquí, Gloria a Dios. ¿Sabes qué he escuchado? Que yo siempre digo una palabra. Que la persecución es el pulgante de la iglesia. ¿Sabes qué me dijo un pastor? Que yo estaba con él esta mañana. Aleluya. Ya no tenemos pandilla. Pero así mismo el fuego de la iglesia se apagó. Antes había pandillas. Pero la iglesia buscaba a Dios. Aleluya. Siempre estaba metida con el Señor. Por eso es que Dios vega que la iglesia sea perseguida. Por eso es que Dios vega que la iglesia sea se asome. Abre la boca. Que yo sé que de ti que estoy hablando. Tú necesitas que te tengan el guante arriba para buscar a Dios. Aprende a buscar a Dios en la buena y en la mala. Abre. ¿Pero qué es esto? Yo no sé si alguien puede aborar a Dios. Abre la boca y abóralo. Es por eso que Dios manda persecución. Es por eso que Dios manda guerra. La guerra es buena. Y cuando él me dijo eso, Pastor Giovanni, mírame. Mi espíritu inmediatamente dijo desde que llegue a República Dominicana. En la primera actividad que me toque predicado a soltar ese regalito. Cuando había problemas, cuando había guerra, varón, todo el mundo era buscando a Dios. Estaban en la iglesia, querían ir a los cultos. Oraban al Señor para todo, hasta para salir. Ahora está la cosa suave. Se está enfriando la iglesia. Parece envolve y hielo. Abre la boca y abóralo a Dios. Pastor y ahora cerrando la iglesia y dando cultos cuando le da la gana. Abre la boca y abóralo a Dios. La iglesia hay que abrirla. Hay que predicarla. Hay que seguir hablando de Dios. Hay que salir ahora y aprovechar las esquinas. Hay que peinar la zona. Hay que hacer redada espiritual. Abre la boca y abóralo. Alaba la gloria de Dios. Hay que salvar vidas. Hay que meterle adiós a los salvadoreños. Hay que entrarle adiós a los salvadoreños. Que no salen a las campañas. Que no salen a buscar a Dios. Alábalo. Aunque parte del gran Salvador. Le haya dado la espalda a Dios. Dios volverá a despertar a su pueblo. Dios volverá a despertar. Levanta la mano. Dejen esa mano arriba y los que la tienen arriba. Que Dios los escoja a ustedes para pregonar su palabra. Que está diciendo envíame a mí. Envíame a mí. Te está metiendo en peligro con Dios. Hay gente que está diciendo yo voy. Cuenta conmigo. Yo voy a ser de los promotores del avivamiento en el Salvador. Vamos a cambiar la iglesia por los puntos de droga. Vamos a cambiar iglesias. Donde habían pandillas van predicadores. Donde habían aleluya gangas. Habrán predicadores. Levanta la mano y adora a Dios. Hay gente que dice cuenta conmigo que yo voy. Cuenta conmigo que yo iré. Envíame a mí. Yo lo haré. Es que soy torpe en palabras. Es que soy tartamudo. Es que no hago. Es que soy niño. No pongas que excusas. No es quien tú eres. Es que el Dios que va contigo. No pongas que excusas. Que Dios lo hará. Abre la boca y ahora papá. Dios hará lo que tenga que hacer. Dios lo hará y lo hará contigo. Dios lo hará y lo hará contigo. Dios lo hará contigo. Pon tu mano en el corazón Corre Eso no es para todo el mundo Eso es para los guerreros Guerrero mano en el corazón Ahora cambio tu corazón a corazón de fuego Cambio tu corazón a corazón de fuego Pongo galla al día Pongo coraje Pongo valentía Prepárate que no te van a conocer La gente que te conoce Dirá que le pasó Que le sucede Que fue lo que le dio a este hombre Que fue lo que le sucedió Ahí está el poder de Dios Tocando muchos hombres Ahí está gente de Dios Ahí está Porque Dios hoy está poniendo armadura Hoy Dios va a reforzar la iglesia Hoy Dios va a reforzar el pueblo Aquí y ahora Ese corazón de fuego Dios mío que es esto que veo Acá hay gente que Dios le está sacando lepra La mano de Dios está leprosa Está cambiando corazones Está sacando Dios pecados Arraigados, ocultos Abre la boca y ahora Dios Está limpiando Dios ahora Abre la boca y ahora Dios Va a limpiar Dios Mira la brisa de nuevo Como viene, mira como viene Ripe, bebi, hace baila Malo, alo ¿Tú crees que mentira la administración? Abre la boca y ahora Ahora, mire ese hombre allá arriba Como siempre lo está preparando Dios Ale, ale, ale Ale, corazones de fuego ahora Corazones de fuego ahora Abre la boca y ahora Dios Te prepara Dios Te llena Dios ahora Te llena Dios ahora, corazones de fuego Se ve el miedo Se ve el miedo Se ve el temor Se ve lo que te arropa ahora Abre la boca, mi amado Abre la boca y ahora Dios Abre esa boca y dale gloria a Dios ahora Amar Y arropa el poder de Dios Héroe de los escogidos Para llevar la palabra Es que yo fallo Pero Dios te saca la letra hoy Ale, ale Se levanta un remanente de santidad Que predique lo natural de Dios Una iglesia conservadora Ale Ale Este escogiendo Dios mujeres Que no le importa su cabeza Que no le importa su cabello Este escogiendo Dios mujeres Que no le importan sus cejitas Si se las sacan o no Este escogiendo Dios hombres Que no le importa lo que le digan Que no le importa que le digan cobaldes Han decidido escoger a Dios Se están gastivando ministerios Se están gastivando ministerios Hay un ángel con una espada de fuego Tocando los hombros de muchos guerreros Está poniendo rango Está subiendo nivel padre ¿Qué es esto? Ale ¡Ale! 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 Abre la boca y ahora Hay demonios gritando Diciendo no ¡No! Pues si diablo Si Se sube en los ministerios ahora ¡Susbe en los ministerios ahora! Se activan Se activan Se activan Se activan los ministerios Están lanzándote en la silla Están sintiendo Dios en la silla ¡Ale! 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 ¡Abre la boca y ahora Dios! ¡Abre la boca ya! Liceiro, Genuria De Leiro, de Leiro, de Leiro Abre la boca y ahora Abre la boca y ahora Hay varones que yo tengo mucha guerra Es por lo que tú tienes de Dios Hay varones que yo tengo mucha batalla Es por lo que Dios te ha entregado Es tu ministerio, es el dolor Hay varones que yo no puedo porque estoy enferma Porque Dios te quiere sanar Para que sanes a otro Ale, 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 Ale Cayó la guerrera, la dejan ahí ¿Sabe por qué? Porque Dios que está haciendo cosas grandes Porque hay gente que va a caer al suelo Y no se va a levantar igual Porque hay gente que va a caer Porque no va a aguantar la unción Porque no va a aguantar el poder de Dios Alábalo 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 La gente espiritual no entiende mi lenguaje Pero sabe que algo está sucediendo Algo siente que se le mueve Le pimo lenzo Se le pima y había mulebro Le se me roala Ahora Abre esa boca mi guerrero Dale gloria a Dios Que Dios te llamó El espíritu El espíritu es el mismo Hay diferente ministerio Hay diversidad de dones Hay diferentes cooperaciones La gente no entiende por qué tú mueves los brazos La gente no entiende por qué tú haces así ¿Sabe por qué? Porque aunque no es un don Aunque no es un ministerio Es una operación En la tierra de Colombia Yo le dije a la gente Comienzo a tirar fuego con la mano Y comenzaron a caer la gente endemoniada Significa que había operaciones De Dios allí Abre la boca y ahora vio En Dominicana conocí una mujer Que cuando se le iba el gas Aleluya el combustible Allá se compra gas Para cocinar Ella le ponía la mano al tanque Y el tanque se llenaba Hay diferentes cooperaciones Cada vez que yo voy Estoy en una actividad Y comienza a llover Yo le digo a Dios Mueve las nubes Y las nubes se mueven Aleluya Aleluya Hay diferentes operaciones Comienza a usarlas Que Dios te ha llenado de poder Comienza a usarlas Que Dios te ha llenado de unción Abre la boca y adora Dios Abre la boca y adora Dios Abre la boca y adora Dios Aleluya 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 Abre la boca Abre la boca Soy dominicano Aleluya 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 Se prendió la pianista Abre la boca y adora Dios Aleluya Aleluya Se embaló una guerrera ¡Corre! Aleluya Aleluya Se embaló en ella ¡Corre! Aleluya Abre la boca y adora Una guerrera Aleluya 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 Se transformó en el ambiente ¡Ambiente de adoración! Aleluya 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 Estás en la agenda de Dios en El Salvador. Estás en la agenda de Dios. 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 Toda agenda de trabajo que Dios ponga en tu cabeza, elabórala. Aunque no haya recursos, aunque no vea la forma, elabórala. Estás a punto de conocer al Dios que te llamó. De la huina le has oído, pero pronto le vas a ver. Te va a seguir en desprecio. Te van a seguir las ofensas. Pero no te muevas, estático. No respondas que van a tener que testificar. Los que hoy se levantan contra ti irán a pedirte consejos. ¡Ale! ¡Ale! Veo pastores con más trayectoria, pidiendo de consejos. ¡Ale! ¡Ale! Envíame a pastores a comer del pasto de tu iglesia. ¡Rezerá, Dios mío! ¡Rezerá, Dios mío! Lleva la santidad a todas las iglesias. ¡Arriba, Rabaná! Que con ese pueblo este Dios lo hará. ¡Ahí somos un puñito! ¡Pero se levanta un ejército en El Salvador! ¡Soloquia, Amintaria! ¡Se levanta un ejército! ¡Hay gente que hoy la capacita, Dios! ¡Líderes que Dios capacita! ¡Ale! ¡Se me ha caudado! ¡Mire, pastor! ¡Mire este aceite acá! ¡Eta manchocoy bateinia! ¡Del ese aceite a su esposa! ¡Y ponga la mano en su vientre! ¡Recuerde la visión que tuve! ¡Apacuma y Andua y Manua! ¡Ire viva shenka tantra mi ansao! ¡Y trambiadite mencho y tacan! ¡Ana, sigue tocando! ¡Y la vanza andará vaca! ¡Sigue tocando! ¡Quiero que te lo bebas tocando! ¡Re vesteima son da caia! ¡Era vite mencheteima cuima estoy más sana! ¡Aleluya! ¡Avenga, venís! ¡Aleluya! ¡Crete menchete y Manua! ¡Pastor, ponga su... ¡Exactamente! ¡Así fue que lo vi! ¡Ete maida! ¡Ponga su mano al punto de la del pastor! ¡Ebra vivo que enviaba esto y vaso en Manua! ¡Se lo voy a decir claro! ¡Sé que hoy son niñas! ¡Debía tener un año! ¡Reviven de Abinei Conado! ¡Pero mujer de Dios llamada Yasmín! ¡Tú ves cómo te ministran y tú no déjame tocar! ¡Así quiere Dios que haga! ¡Él va a hacer cosas que en ti! ¡Pero no déjame trabajarle! ¡Dios ahora organiza! ¡Cualquier ataque demoníaco ahora será! ¡Toda maldición enviada! ¡Todo ataque que maldice su vientre! ¡Se detiene ahora siempre fértil! ¡Que la próxima criatura que venga viva! ¡Ale! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Vive! 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 Ángeles de guerra ¡Luestro de la luz! ¡Comandante de los ejércitos del cielo! ¡Ataca a los demonios que atacaron su vientre! ¡Encángel Miguel! ¡Hiere a los demonios! ¡Que hirieron su vientre! ¡Viva! ¡Viva! Y Dios que a veces llevamos los primeros, porque viene, viene Eva Shandabakima, de que viene, viene, lo que de Dios saldrá de ahí, aleli, abre la boca y ahora, abre la boca y seré evidencia a su ministerio, abre la boca y abre la boca y adiós, se canta, hoy mismo, que su niña debería tener un año, hoy toca a Dios tu vientre, que cuando Dios comience a trabajar, tú no dejes de trabajarle, que se enfríen la dama y los caballeros, que se enfríe tu esposo, pero no lo hagas, es rabia loa, señores, trabajando a Dios, te voy a dar una palabra que mi madre me dio, una hora antes de morir, me dijo, Steve, no dejes de predicar, que si tú te detienes, Dios se detiene, y alevia, ale. ¡Abre, gracias! Gracias, gracias poder de Dios, gracias Espíritu Santo, levante su mano y vele, gracias a Dios, gracias, gracias. Gracias, gracias. Estás vestido como un centinela, como un soldado, hombre de Dios, respira a Dios, huele a Dios, toca a Dios, que tu respirar sea Dios solamente, entrega un nuevo nivel de guerra, como soldado, cada vez que mueva los brazos, no contará maldiciones, enviaciones, entrega a Dios ese poder, verás la gente vomitar, verás la gente caer endemoniado, por el poder de Dios. Oye esa lengua. Ese es el guerrero de la iglesia. Ese es el guerrero de la iglesia. ¡Aquí hay gente, mi amado, que tienes que envolverse, entiéndalo! Hay diferentes dimensiones, hay diferentes dones, hay diferentes ministerios, diferentes cooperaciones, pero el Espíritu es el mismo. ¡Aquí hay gente, mi amado, que tienes que envolverse, entiéndame! ¡Aquí hay gente! Extiende tu mano hacia adelante Bien, esa, las dos Cierra tus ojos Abarra mancha Lava tus manos, lávalas Y prabara mancha, saca mancha Y prabara mancha Te limpio para que trabajes No ve que es el carril Porque en este carril es que Dios te quiere Y hoy prepara Dios tu mano Para que le trabajes a Él Cosas grandes verá suceder Si te mantienes en Él Es en Baisa Padre, ahora yo te pido Que tu Espíritu Santo Este es sobre Él ahora Levanta tus manos Se vía, vileia, vilo, semanoá Ahora Prepárate para que el encelevaloá Para que trabajes para Dios Para que reprendas demonios Hay demonios que van a temer a la mirada tuya Hay demonios que van a tener a la mirada tuya Hay diferentes dones Hay diferentes cooperaciones Si Dios te quiere ver de milagro Y no el de lengua Es porque Él quiere Si Él te quiere dar don de lengua Y no hay interpretaciones Porque Él quiere Hoy me entregar dones en tus manos Y ministerios Pero es del mismo Espíritu Acabanzo, tomar agua Y feria, tina Padre, lo que tú quieras que entregar Éntralo a más profundidades A aguas profundas Éntralo a aguas profundas Dios Vuelgate manso Cobanama La agua sana Escóndelo En el hueco de tu mano Que Satanás no lo encuentre Evaliense Evaliense te manso Escóndelo En el hueco de tu mano Que Satanás no lo encuentre ¡Emaneise! No tengo plata ni oro De lo que tengo te doy Y que en el nombre de Jesús Recibe Siento un hedor al cor Agárralo Y que hay fe 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 ¡Vá! ¡Vá! ¡Váltalo para ti, Dios! ¡Escóndelo! ¡Sácale lo que no lo deja agradarte! ¡Lo que no lo deja servirte! Se va, se va, se va, se va, siento los ángeles soplando, se va, lo quiero libre y digno y alto delante de ti, en el nombre de Jesús. Amén. No caminas solo, en ambia fina duende y secado, en repí malento y cambro mensual, entrame en la palabra porque voy a usar tu boca, repí mal xocu maya, voy a necesitar misionero, en repí malu xocu, voy a llenar tu cabeza de palabras, en lima y a, en la iglesia se van a sorprender cuando te vean predicar, Porque Dios lo deposita en tus manos Y has probado Dios en el servicio Y has visto que puedes llevar la carga de un ministerio Y hoy Dios abre tu cabeza Y deposita sabiduría entre la palabra Hay un don especial para ti Y se llama sabiduría entre la palabra Te vas a sorprender cuando hables El epi vele sebravia bilenzoa No estás solo, también tienes poder y autoridad Evito vos, sáqueles, que cuando simplemente te toqué Se pusieron a tu lado Envíalos, trabaja con ellos Háblale, que te ayuden a ministrar Cuando tú corres ellos se mueven Cuando tú camines ellos se mueven Cuando tú hablas lengua ellos se mueven Hay una lengua que cuando la hablas Desciende en ellos Quien te entregue un dólar será bendecido Quien te entregue unos zapatos Una camisa Será bendecido por Dios Aná y Akima He ahí, he ahí He ahí Un corazón limpio Vence tu guerra y no te detengas Cuando ellas te venzan a ti Vuelve y levántate Y ataca con todas tus fuerzas Derribado Pero no destruido Deme un poco de aceite Y siquiera Derramo aceite sobre tu cabeza Hay unos nuevos lenguajes que te entrego Van a decir que me estás imitando ¿Sabes? Revite mensotremia tamauco Es el mismo espíritu Ese es el tema que estoy predicando hoy Es el mismo espíritu Ateniakam Y te filé Te oigo en la casa donde vive Como resuenan tus lenguas Se teita y calla Allí vas a tener que hablar Allí vas a tener que estar en comunión Se itumpia Hay demonios que van a querer ir a matarte de madrugada Ángeles no lo van a permitir No te duermas sin orar No te duermas sin hablar con Dios Abre tus manos Jonathan de una niña te está dando un dinero Padre gracias Señor Padre gracias Yo siento una atmósfera aquí de Dios Yo siento una atmósfera poderosa Yo siento una atmósfera de gloria aquí Yo siento una atmósfera de Dios De Dios De Dios De Dios Hazle perseverancia a Dios Y llénalo a Él de ti En el nombre de Jesús Que cuando yo regrese aquí lo encuentre firme A Él y a otros Amén Amén Amén. 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 Padre, gracias. Gracias, Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Saltaste allí detrás cuando tenías el celular Y vi como armaduras oxidadas caer de ti Hay una renovación poderosa en ti Y va y se que en Dalima La transformación duele como la de las águilas Se arrancan las plumas y se rompen el pico Se arrancan las uñas Y se prepara para vivir 40 años más Cerré la ley canalia Mi armadura cocinaba caer Usa lo que Dios te entrega No dejes que se oxide No dejes que se oxide No dejes Levante la mano que aquí termino Padre gracias, Padre gracias Fuerza a Dios para ellos Fuerza 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 a Dios para ellos Fuerza Fuerza para Eneas Fuerza para él Para los que vinieron, respaldaron y se fueron Para los que recibieron liberación Para los que vomitaron Para los que fueron libres de espíritu De ansiedad, de enfermedad Para los que fueron libres De espíritu y de expresión En el nombre de Yahweh Recibe fuerza Eneas En el nombre de Jesús Le pregunté a Dios Que que había para ti Y me dijo solamente Era por él por fuerza Prepárate Una vez Dios me dijo así Fui muy atacado El hoy Manuacuo Pasa cualquier cosa Que te sobrevenga Pásalo Porque eres fuerte Sobrevive Allá te he amado Solamente Dios me dijo Que no era por ti Por fuerza Gracias Dios Gracias Todos los que son cristianos Levanten la mano Mire a ver si hay algún amigo Que anda por allí Alguien que no es cristiano Andará Mire a ver si por allí detrás Hay que no son cristianos Que aquí no hay Dígale que queremos Orar por ellos Gracias Dios Gracias Espíritu Santo Si ellos no quieren pasar No los obliguen Que Dios vino a levantar Unos cuantos guerreros Y vino a darle fuerza A su iglesia Madre gracias Que Dios bendiga a esos amigos Que vienen Pasen aquí delante Para orar por ustedes Si hay algún otro amigo Pase Si hay algún otro amigo Pase Alguien que no se haya Convertido Alguien que no haya Aceptado al Señor Alguien que todavía No haya entregado Su vida a Jesús Padre gracias Por tu aura Gracias por tu ambiente Dios Vamos a orar por ellos En el nombre de Jesús Cierren sus ojos Ahí donde están Dios eterno Padre celestial Dios que habitas En las alturas del cielo Todo poderoso Marja Jamagin Tuya la gloria Tuya la honra En el nombre de Jesús De Nazaret Presento a estos amigos Que están aquí Hoy te pido Dios Que todo lo que no es tuyo Caiga por tierra Que todo lo que no es tuyo Eso vaya Que todo lo que no venga De tu Dios Se ha destruido Hoy en el nombre De Jesús de Nazaret Todo espíritu y mundo Todo demonio Que puede estar en los cuerpos Hoy que se aleje Del nombre del Cristo resucitado Reprendo al diablo Toda fuerza negativa Toda fuerza contraria Que sea reprendido Del nombre de Jesús de Nazaret Hoy cancelamos Por el poder de la palabra Todo plan demoníaco Hoy pierde fuerza En el nombre de Jesús de Nazaret Hoy en el nombre de Jesús Toda agua se encampada Toda fuerza tragada Toda maldición generacional Se rompe ahora En el nombre de Jesús de Nazaret Hoy pierdo fuerza Hoy he derribado En el nombre de Jesús de Nazaret Pobel de Dios Toque estos amigos Pobel de Dios Toque estos amigos Ahora en el nombre de Jesús Toque estos amigos Ahora Dios mío Y cambia su vida Cambia su vida Dios Ahora en el nombre de Jesús Tócalo ahora Tócalo ahora Tócalo ahora En el nombre de Jesús De Nazaret Ahora Pobel de Dios Ahora Pobel de Dios Trae liberación Se rompe lo que no es tuyo Se va lo que no es tuyo Piel de fuerza lo que no es tuyo Espíritu del diablo Espíritu ambulante, Espíritu de depresión Espíritu demoníaco ahora Piel de fuerza en el nombre de Jesús Hoy se va, hoy se va por el poder de la palabra Agarra las amas En el nombre de Jesús de Nazaret Hoy se va, hoy se aleja Hoy pierde fuerza Hoy pierde fuerza Hoy pierde fuerza Se va, se va, se va Se va, se va Piel de fuerza en el nombre de Jesús de Nazaret Los que no es de Dios se marcha Los que no es de Dios se va Demorio de depresión, fuera Demorio de depresión, fuera Demorio de suicidio, fuera Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera Ahora en el nombre de Jesús Tienes que dejar los cuerpos Tienes que dejar los cuerpos Ahora en el nombre de Jesús Tienes que dejar los cuerpos Ahora Dios Devuélve los amigos Entrégalo Entrégalo para que te silba Entrégalo para que te agarra Tienes que dejar los cuerpos en el nombre de Jesús de Nazaret Cambia, cambia, cambia Liberta, 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 liberta Liberta, liberta, liberta Ángeles torturando demonios ahora Ángeles torturando demonios ahora Jamás Ángeles torturando demonios ahora Demonios gritando Demonios siendo atormentados Ahora sale lo que no es de Dios Sale lo que se esconde en la nube Lo que se esconde en la cintura Lo que se esconde ahora en el estómago Lo que se esconde en los ojos En la cabeza En las partes sensibles Ahora Cacón, maicón, baisá Trae lo que son tuyos Trae liberación Dios a esta chica Trae liberación Dios a esta chica Tortura en esos diablos Se quemen en el nombre de Jesús Se han consumido 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 en el nombre de Jesús De Nazaret Sama Abre convence este joder Atráilo para tu gloria Padre que pueda servirte Padre mira esta guerrera como llora Hacen ella lo que tengas que hacer Trabaja en su alma Trabaja en su ser Trabaja Dios mío en su alma Trabaja en su espíritu Dios Trabaja en ella ahora Trabaja en estos jóvenes Dios Te pido que los escogas para ti Para gloria Mi honra Mi honra Mi honra De tu nombre Cae Este Manuacán En el nombre de Jesús De Nazaret Amén Y amén Abran sus ojos Abran sus ojos Usted no es cristiano Era Te quieres reconciliar Hoy con el Señor Aplauda al Señor por ella Aplauda al Señor la iglesia Y usted Quiere entregar su vida al Señor hoy Dale que sí Sí Aplauda al Señor por ella también Aplauda al Señor por ella Y usted Quiere reconciliarse Aplauda al Señor por ella Que también quiere reconciliarse Aplauda 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 Y usted guerrero Quiere entregar su vida a Jesús Entra hoy con nosotros Que Dios quiere salvar tu alma Gana este pleito Vence esa guerra espiritual Y entra con nosotros ¿Qué dice? Si quieres Ven a Él hoy Mírame ¿Quieres entregar tu vida a Jesús? Vence la guerra mental que tiene Y dale ese sí a Jesús ¿Qué dice? Véncete a ti mismo Y dale tu vida a Jesús Véncete Si quieres Denisse Póngamelo a confesar a ellos Póngamelo a confesar En el nombre de Jesús ¿Qué dice? Ella también Ella también Y tú ¿Y tú qué dices Barón? MÍ ¿Qué dice? Por Amén La Póngamelo a cheeks los Dice el varón, ¿quieres hoy? No, si no quieres, Dios te bendiga. Agárrenle los brazos a la mano. Póngala ahí. ¿Cómo se llama ella? Suéltala. Con la gravedad. En el nombre de Jesús. Todo lo que atormenta es una chica ahora en el nombre de Jesús. ¡Gloria a Dios! Es el pueblo de Dios clamando. No tenemos a espectadores. Suéltala. Suéltala. Pueblo de Dios clamando. Si está grabando, por favor enfoque la cámara para otro lado. Hay que respetar la integridad de las personas. Deja la ahí. Vamos a ver. Amén. Amén. Pongale la mano a mi mundo, yo le puse la mano que fue que lo herí. Pscay, cuenco, y tan. Ellos saben que yo sé dónde está su punto débil. Ahora te duele. Pscay, cuenco, y tan. Esto es lo que a mí me gusta Con esto es que yo duro Toda la noche Eso es lo que a mí me gusta Por eso los demonios Yo lo dejo para último Es que la carne Allá en Dominicana No sé aquí Cuando la carne está buena Tú la dejas para último Te come el arroz Todo Y deja la carne Para después entrarle Con todo y mano Un poco más para arriba Así es Un poco más para arriba Ahí A ver suéltela Karen ¿Quieres entregar tu vida a Jesús? Dile que sí a Cristo ¿Quieres entregar tu vida a Jesús? Aplausos al Señor por ella Ahora sí es nuestra Repite conmigo Señor Jesús En esta noche En esta noche Yo confieso Que tú eres El Señor Y lo creo En mi corazón Ayúdame A serte fiel Yo te recibo Como mi Dios Por encima De cualquier cosa En el nombre de Dios En el nombre de Jesús Amén Amén Espíritu Santo de Dios, ella te recibió, te pido que elimines todo lo que no sea tuyo, todo lo que le hace guerra, rompelo, recibílte, es buscar la liberación del cuerpo, del alma, mira lo que herimos en su estómago. Padre que el nombre de Jesús que muera, que el nombre de Jesús y que no pueda permanecer, yo te pido Espíritu Santo que en el nombre del Cristo resucitado te entregues la victoria a ella y que ahora, Padre que estaba llena de Espíritu, ahora sea llena de tu Espíritu Santo, que en el nombre de Jesús de Nazaret, Espíritu Santo de Dios. Escógela a ella para usos grandes, para ministerios poderosos Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, escógela a ella Dios mío, para destrucción de fortalezas, en el nombre del Cristo resucitado, escógela a ella Dios, para gloria, en el nombre de tu nombre Dios, en el nombre de Jesús. Llénala, 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 que toda escoria, sea consumida, y sea quemada, y sea eliminada, y que no pueda permanecer en ella. Fuego de Dios, fuego de Dios, fuego de Dios, ahora es tu Espíritu Santo, ahora es tu Espíritu de Dios, ahora pertenece a ti Espíritu Santo, ahora pertenece a ti, que no vuelva la cabra, que no vuelvas a ser, que no regrese, que no regrese, ahora es tu Padre, yo siento poder, la iglesia de gloria a Dios por esta victoria, gloria a Dios por esta guerrera, gloria a Dios por ella, oh gloria. Tocala a Dios, tocala a Dios, tocala a Dios, tocala a Dios, ahora es tuya, ahora es tuya, ahora es tuya, pobre de Dios, ahora es tuya, pobre de Dios, ahora es tuya, pobre de Dios. Cuidado con esa mujer allá, cuidado. Llama, abre gracia, gracia, gracia. ¡Gracia! Siéntame en una silla, siéntate guerrera por aquí cerca, siéntate, y démele un trago de aceite de ese cuerno. ¡Y se y 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 se. A tu vez la pelea esa guerrera, que siento que está peleando un pleito interno, siento que está peleando un pleito interno. ¡Ese es nuestro, diablo! ¡Se y se 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 y. ¡Está la guerrera! Shacón de Ateia, en Shamaia, maquenda mazoma. Abre, yo siento el poder de Dios, aquí hay gente que se está uniendo, aquí hay gente que se está uniendo a la guerra. Me dije, aquí ve teamantilando fuerte al salvador, aquí hay gente que se está uniendo, aquí hay gente que agarra la sena. ¡Abre! ¡Yendra viva Shandakima! ¡Estudia, poder de Dios! ¡Estudia, estudia, estudia! ¡Llévala de fuerza! ¡Llévala de poder, de vigor! ¡Gracias, Dios! ¡Gracias, papá! El joven que no recibe a Cristo, si todavía lo quiere, que no avise. Los que recibieron a Cristo, firmen el Señor. Y si son de la zona, a la iglesia del Pastor Giovanni. Son de la zona, a la iglesia. Búsquenlo de una vez. Búsquenlo de una vez. Y vuelvo pronto, ¿eh? No tengo día libre, pero hay que hacer algo para dormir. ¡Gloria a Dios! ¡Llama! Mi alma adora, papá. Mi alma adora, Dios. 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 Me dije que Dios está haciendo cosas grandes. Que Dios sigue haciendo cosas. Que Dios sigue haciendo cosas. ¡Gloria a Dios! 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 ¡Gloria a papá! ¡Gloria a papá! ¡Gloria a papá! ¡Gloria a papá! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias Dios Ay Padre Agarra tu espada, mujer Agarra tu espada Que el diablo no se va a salir con la suya Agarra Se prendió nuestra guerrera Alguien que la agarre aquí Cuidado con ella ya Vuelve a prenderte Vuelve a sacudirte Quiere el diablo pagarte el gozo Pero no va a poder Reviva el ima y le llama No toques la propiedad de Cristo, diablo Mira a ver si te ubica Mira a ver si busca tu cuerpo Cuidado que va a vomitar ahí Cuidado Irrabiá Amar Amar Recobra tu espada Recobra tu fuerza Voltea la ayuda de la vomitar ahí Que va a vomitar algo Esa es la debilidad Esos son los espíritus que entran por la debilidad Ahora Se va la tristeza Se va la congoja Se va lo que quiere matarte Se va lo que quiere eliminarte Se va Hoy día me hice Hay una heria Libre Tiessema Sale lo que te hace guerra Sale lo que te hace guerra Se va 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 Se va Se va Se va Ay Dios Yo quiero esta lucha en diálogo En su cabeza ¿Se podrá? Ay Por lo menos un poquitito, un poquitito Urra vima shanda, quima shama Urra vima shanda, quima Urra vima shanda Lo saca el Espíritu Santo de tu cabeza Así como sientes agua fría, viene sobre ti Uno puede con esa diablo Derribada pero no destruida Shama Devuelta a la línea de batalla Devuelta a la línea de combate La iglesia necesita esta mujer No traje plata ni oro Pero de lo que tengo te doy Recibe Recibe Yo no tengo plata pero no me rindo Yo no tengo plata pero no se solta la toalla Yo no tengo plata pero no me descarrio Recibe Esto está rodeado de ángeles varón Y usted no se descuide Tiene que tener la brecha todo el tiempo Tú el tiempo metió contigo Hay demonios acechándote Y tú en la mano del diablo eres un alma poderosa Pero en la mano del diablo así mismo eres De Mayandra mi anacan shakima Letandia mi anacan shakima En la brecha Con Dios siempre Padre gracias Gracias Fortalece Cada hermano que está aquí Quiero ver mucho de estos guerreros Siempre que esté por el Salvador Dios En el nombre de Jesús Yo le iba a decir algo Pero es que estoy medio cansadito ¿Sabe? Te vi como pasaste el día allá A enfrentar el demonio Y vi como te moviste Así te queremos Todo el tiempo Ahora te voy a decir una cosita No sé si me conoces Si no me conoces Mi nombre es Steven Javier Vivo de hacerle guerra al diablo A donde quiera que me muevo Mi papá es residente americano Y mis hermanos Yo le dije yo no Yo no quiero España No me saques papeles ¿Sabe dónde es que me gusta ir? A Haití A África A Venezuela A Colombia Donde el diablo se quiere adueñar Y ellos me quieren hacer la vida imposible Levántate como misionera Y como guerrera Para que le haga guerra a las pinieblas No se me descuide Que tú estás Aún en debilidad No ha podido el diablo Sácate A Samaya Aún estando débil No ha podido el diablo Eliminarte Llénate de Dios Que tú mueves trompetas Tú mueves para atacar Las pinieblas Pero tú no sabes que Dios me ha dicho algo Los que te ayudan a hacer liberación Suben el nivel espiritual Hoy tu nivel sube Hoy tu nivel aumenta Hoy tu nivel sube ¡Ale! 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 Te van a hacer mucha guerra los demonios Porque a mí me la hacen Te van a poner gente en contra Porque a mí me ponen a casi todos en contra Te van a atacar sin tú hacerle nada La gente que tú ayudes se te va a rebelar Y no son ellos Son demonios Aprende a ver al diablo en los ojos ¡Aurelia! ¡Ale! 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 Siento a mi león que ruge ahora Siento a mi león Se te soltó el cabello también ¡Viene como leona! ¡Ay, no, mi alana! ¡Ale! ¡Viene como leona! ¡Ruje! 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 ¡Ale! ¡Ruje! ¡Ruje! ¡Rusa de la Biblia! ¡Gracias! Ese guerrero está ministrando Desde que yo estaba predicando Lo que pasa es que hay diferentes Ministerios, dones Pero el Espíritu es el mismo Hay predicadores que se sienten mal Cuando otro está ministrando Pero el Espíritu es el mismo Si usted siente, ve Dios Solte esa palabra, usted la suelta ¿Y por qué? Porque su Dios habla Por una plaza, Señor Por esta guerrera que está con nosotros Aleluya A reconciliarse, no Ella lo que tiene es que hacer un nuevo pacto con Dios Un pacto con el Señor Reconciliarse de qué ¿Y cuándo dejaste de ser guerrera? ¿Cuándo dejaste de ser guerrera? Y que para reconciliar Llame el favor, muchacha Guerra viva, llame la batalla Guerra viva, ley, seríbalo Pacto establecido Sobre ella Ahora Acto renovado No dejaste de ser guerrera Hasta que en el suelo te tienes miedo Los demonios Libé, libéla Se prende tu cabeza en fuego Se prende Gracias Dios Que siga yendo la iglesia Pastor, mírame Dios va a seguir haciendo liberaciones en ella Hay secciones de liberación en ella Pendiente en los cultos Tiene que ser cristiana Jovencita Y seguir a Dios Que Dios va a tomar tu vida Amén No abras puertas El pastor te va a enseñar esto Amén Quédate con nosotros Y cuando vuelva Al Salvador Quiero verte Firme Aplausos al Señor Por esa guerrera Aplausos al Señor Por nuestro soldado Neymar Sacima Tenga para todos Este micrófono es suyo Y ese cuerno Es suyo también Aleluya A su nombre A su nombre Seguimos Y no paramos Hasta que Cristo venga La gloria Se está paseando En la salera Todavía Yo siento a Dios Que se está paseando Todavía Se está paseando Todavía Por ahí Se está paseando Amas Se va Y Y Aleluya Yo creo que aquí Solo el diablo No se ha gozado Esta noche El que no ha sentido Nada Dios mío Hay que afligirse Dios bendiga A la gente de Honduras Aleluya Dios le bendiga Poderosamente Dios le bendiga A la gente de San Salvador Aleluya Dios bendiga A la gente Que viene desde Armenia Gloria a Dios Un sonata Aleluya Dios bendiga A los hermanos De Chirilagua Dios bendiga La creación de Dios De milagro De la paz Aleluya Gloria a Dios Dios bendiga A los hermanos De la vía satélite Gloria a Dios Aleluya Pero mientras Uno de nosotros Este con vida La guerra Contra el diablo Continúa Señor Sí Señor Siempre Fuerte Siempre Fuerte No olviden Que somos eternos Al final Ganamos Nosotros No olviden No olviden No olviden No olviden Desen Por lo Seguir No olviden Hay